Mariano, quiero hablar contigo. Vine a perdonarte. ¿A perdonarme? ¿Tú a mí a perdonarme? Mariano, esta puede ser tu última oportunidad. Yo soy el que te ha dado oportunidades y he sido un estúpido en creerte. Cariño, pero soy tu esposa. Mariano, pensé que por tratarse de mí quitarías lo del desnudo. ¿El desnudo? ¿Eso es lo único que te importa? Estoy ante la oportunidad de mi vida. Mi padre me retiró el apoyo, me robaron la cámara y tú me hablas del desnudo. Cuando yo a todos los actores les pido que se desnuden el alma. Sí, desnudar el alma. Nada más eso me faltaba. Estás fuera de mi película. Estás fuera de mi vida y estás fuera de mi agenda. Mariano. Mariano. La prefieres a ella, ¿verdad? A la película en vez de a mí. Mariano. Voy a contar hasta tres. Hasta diez. Mariano. Disculpe, señorita, ¿le podría hacer una pregunta? ¿Por qué está usted tan enojada con el señor Pacheco, eh? ¿Desnudar el alma? Es muy difícil. Es muy difícil. Diez, quince de la noche. Caso, cámara, perdida. Película, bienvenido. El caso no ha avanzado en nada y este asunto me parece bastante turbio. La gente me huye y tengo la sospecha de que algo me ocultan. El cubano este de Puerto Rico me parece sumamente sospechoso. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina